¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nessa Weiss y en este vídeo les traigo ¿Qué llevo en mi neceser cuando voy de viaje? Este es mi neceser. Muchas de ustedes me habéis preguntado, me habéis mandado mensaje pidiendo que haga este vídeo. Yo imagino que cuando voy de viaje llevo casi lo mismo que todas las mujeres. Pero bueno, me habéis pedido este vídeo, así que bueno, vamos con el vídeo. Bueno, generalmente llevo mucho más de lo que voy a mostrar hoy porque tengo una hija de 4 años. Entonces cada vez que viajamos viene ella, mi marido y yo soy la que preparo todo. Soy la que preparo todo, el neceser de mi hija, entonces generalmente en las maletas yo llevo más. Y lo llevo todo mezclado, generalmente. Y bueno, pero hoy les voy a mostrar solamente qué es lo que llevo yo para mí, ¿vale? Bueno, yo normalmente cuando viajo a España, pues voy a visitar a mis padres. Yo no me suelo llevar champú, cremas, esas cosas para el cabello porque pesa mucho en las maletas. Entonces para alinear un poco el peso, pues voy quitando cosas que generalmente puedan tener en la casa de mis padres. Pero bueno, esto es lo que yo llevo normalmente. Llevo agua termal. Yo todos los días uso agua termal a la mañana y a la noche. Y quizás pues al mediodía también cuando encarta. Bueno, es maquillante de ojos. Yo uso el de Nivea. Valea, para mí hasta ahora siempre lo usé toda la vida y hasta ahora pues me ha ido muy bien. Limpiador, una loción limpiadora. Yo uso este que no tiene químicos. Se llama PuraClean y lo compré en Pharmacity. Aquí en Argentina está en Pharmacity. En España no sé dónde se puede conseguir. Imagino que también en alguna farmacia o algún lugar de esos. Bueno, fragancias para el cuerpo. Yo uso esta de California Arbalic. Es de flores. Me encantan las fragancias que tienen un olor a flores. A ver, bueno. También un protector para el pelo, para el calor, para cuando lo seco, cuando le paso las planchas. Y en este último, bueno, me queda acá, casi se me olvida. El perfume Amor, que es el que yo uso siempre. Es mi favorito. Amor, amor de cacharet. Bueno, brochas. Llevo estas nada más. Llevo esta para el maquillaje, un poquito para hacer el polvito. El difuminador. Estas son las brochas que llevo. No llevo muchas más. Bueno, hidratante para el cuerpo. Siempre llevo. Yo tengo la piel muy muy seca. Así que uso mucho hidratante. Y bueno, no hay manera. Ahora vamos con mi neceser de maquillaje. Yo no puedo creer que estoy. Mostrando los ojos. Cuando llevo la base esta de maquillaje, yo uso Clinique. Esta es para una ocasión especial. No la uso para el día a día. Para el día a día, yo uso generalmente, siempre, antes de salir a la calle, uso este protector solar. Este factor 50. Yo sufro de rosacea. Así que sí o sí uso ese factor. Y uso después esta crema, que es una baby cream. Y es de color natural. Es el color, el número 21. Y es de Maybelline. ¿Vale? Este es el que mejor resultado me ha dado. Es mate, no es grasoso. Y es el que mejor me ha ido. Una base de maquillaje también, que es de 5 en 1. Es de L'Oreal. Esto es... Generalmente lo uso a la noche o si vamos a salir a algún lado. O me lo pongo encima del baby cream. ¿Vale? Pero a poquito. Con toquesitos nada más. Un... Polvo este, ¿cómo se llama? A ver, un bronceador. Esta es de la marca Daily Plus. Lo compré en la mercadona en España. Este acá, tiene como un espejo, la verdad está muy bien. Siempre lo uso. Llevo pestañas postizas siempre, ¿vale? Siempre llevo esta. Esta las compré... A ver, son individuales. Las compré aquí en Pharmacity. Me gusta el pegamento. Lo bueno que tiene, que es pegamento color negro. Así de que no se nota apenas cuando te la pones. No hace falta que te pongas un delineador... Deli... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hace falta que te pongas un delineador grueso, ¿vale? Para que se oculte el pegamento blanco. Y lo conseguí aquí en Pharmacity. No sé en España o en otros lugares. En España imagino que en Primor hay, debe de haber. Y bueno, ¿qué más deciros? Labiales llevo estos dos. Este color marroncito. ¿Vale? Los dos más o menos son del mismo tono. Este es el tono que llevo puesto ahora mismo. Este es de acá. Y es de la marca... Bueno, del Mercadona. Deli Plus. ¡Ole con el Mercadona! ¡Vamos! A ver, llevo un corrector extrem. También imagino que lo conseguís en cualquier lugar. Bueno, dos lápiz vali... ¡Otra vez de nuevo! ¡Vamos! Que hoy estoy que parece que me he comido... ¡Trabando eso en la lengua! ¡Por Dios! Dos lápiz labiales. Marroncito y rojo. A mí me encanta mucho llevar los labios pintando en rojo. Me gusta mucho. A ver... Y una máscara de pestañas que es dos en uno. Esta que tiene para hacer... O sea, que hace que tengas más volumen. Y esta para alargar la pestaña. La verdad que la llevo usando tres años y hasta el día de hoy, ¿eh? No cambio más. Cada vez que se me gasta, compro la misma. Es buenísimo. A mí me está dando mucho resultado. Porque yo tengo las pestañas muy pequeñas. Así que me agenaros. Un rizador de pestañas. Como ya os he dicho, tengo tan pequeñas las pestañas que si no llevo estas cosas, pues... Ni se me ven. Protector labial. Y lo último que tengo es un lápiz de ojo negro. Nada más. Cualquiera. O sea, creo que lo compré en Primor, en España. Así que, bueno, chicas. Esto es lo que yo llevo generalmente para... Ah, me olvidaba. Me olvidaba. Esto lo llevo yo en mi bolso cada vez que voy de viaje o el día a día. En el día a día también lo llevo. Esto trae, es un necesario chiquitito, bueno, un jade bucal, un cepillo de diente, ¿vale? Que estos son los que se abren. Vale. Ahora no lo puedo abrir. Nada, no sé qué ha pasado. Aquí está. ¿Ves? Este cepillo de dientes. Siempre lo llevo en el bolso. Siempre. Un de este lo vamos a abrir. Son de slip. La slip. Pasta de diente. Y unos tampas. O B. Acá la de cefina, la verdad que no hay tampas. O B solamente se consigue. Y bueno, esto. Por si acaso, ¿veis? En cualquier momento me hace la visita al primo. Así que, bueno. Esto es todo lo que llevo. No llevo más. O sea, para mí. Generalmente no llevo más. Nada, bueno. Llevo la plancha para el pelo, secador, esas cosas y la llevo. Pero en mi neceser, en lo que es de higiene y lo que es maquillaje, llevo esto. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Si queréis que os haga otro vídeo de cualquier otra cosa, de que llevo en mi bolso o cualquier otra cosa o en mi maleta cuando voy de viaje, déjenmelo en la caja de información. No, en la caja de información no. En los comentarios. Hoy estoy yo, que parece que mi cabeza la tengo en Pekín, Dios mío. Nada, eso. Que me dejéis. Si queréis ver otra cosa, dejádmelo aquí en los comentarios. Y bueno, veo para hacer el vídeo que ustedes me tiran. ¿Vale? Muchas gracias por seguirnos, que cada día vamos sumando más. Estoy muy feliz de que cada día os suméis, que nos veáis, que veáis también los vlogs. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, manita arriba. Y no se olviden de suscribirse, que es gratis. ¿Vale? Muchísimas gracias. No tengo como agradecer. Muchísimas gracias. Chau.